Vamos a la cocina para ver qué hace Dante hoy con la parrilla. Con la parrilla sin humo, Lagarto, con esta herramienta que ya la tiene completamente deslumbrada. O sea, es que la verdad que yo ya casi que me voy a ir por vencido, Lagarto, porque no la puedo hacer. Ya te ganó la Sol Real. Así que, ¿qué hago? Traigo humo directamente para darle sabor a humo porque realmente con esta cocina no hay con qué darle. Una parrilla extraordinaria, Lagarto. Fantástica, ¿no? Extraordinaria, ¿eh? Fantástica. Así que, mirá, hoy lo que vamos a hacer es tirar, como te decía, una tapita de asado. Ajá. Y también una bondiola de cerdo, que siempre la bondiola es de cerdo. Y la vamos a marinar con lo siguiente, mirá. Le vamos a poner mostaza, pimentón dulce, humo líquido y le vamos a poner un poco de miel. De miel. Y un toquecito, pero nada, casi de salsa picante, como para darle algo de sabor. La vamos a dejar marinando con eso y después la vamos a cocinar en la parrilla sin humo. Esto va a tener un sabor, Lagarto, pero descomunal. Porque, como siempre decimos, la ventaja que tiene la parrilla sin humo, que además de que no hace humo, es que dora. Y eso es lo difícil, dorar, porque es fácil hervir algo y no hacer humo, ¿eh? Pero esta dora. A que yo te adivino algo. ¿Qué? ¿Dónde compraste la carne? Seguro que es del mercadito del cerdo. Sí, Lagarto, muy bien. Se nota la calidad, ¿no? Sí, se nota. Sí, mirá lo que es esta carne, realmente. Es lindo. Mirá lo que es esta tapita de asado, ¿eh? ¡Oh! Una belleza. ¡Carly! Da gusto realmente comer una tapa de asado así. Y también, mirá, vamos a hacer unos zucchinis que le vamos a colocar este jamón natural, Lagarto, que también lo pueden conseguir en el mismo lugar. Jamón natural, un jamón de primera. Y es natural, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque tiene gusto a cerdo. Claro, porque yo veía, por ejemplo, una receta del doctor Shabak que pone jamón cocido o natural. Claro. Entonces, me encuentro con una paciente del doctor y me dice, ¿qué es el jamón natural? No sé, yo no tengo ni idea. No conozco mortadella, queso de chancho, jamón crudo y jamón cocido. Está muy bien. Es jamón cocido, podríamos decir, es la pata del cerdo cocinada, por eso tiene sabor a cerdo, porque es la pata del cerdo cocinada. Ahora cuando la encuentre, la paciente del doctor le voy a explicar claramente. Claro, ahí está, ¿ves? Así que vamos a hacer unos zucchinis, que también, mirá lo que están, están hermosísimos, a los que lo vamos a terminar con jamón y queso, Lagarto. Hoy tenemos un recetón divino, Lagarto, divino. Y trajiste picante. Sí, traje, pero un poquitito, porque es muy picante, Lagarto. Este picante es para que, si nuestro camarógrafo, que es degustador nacional e internacional de picante, él ganó en serio en México, en Acapulco, ganó el campeonato que hay como en picante, ¿no? Sí, pero para mucho. ¿Y cuándo lo vas a hacer, Lagu? Si él quiere, el premio es por media cucharita, ¿no? Media cucharita tiene, para ir a cenar gratis a 7 onzas, él con una persona que no conozcamos nosotros. Tiene que ser alguna persona nueva. ¿Cuándo se lo vas a hacer probar, Lagu? ¿Vos te animás? Te animas. Bueno, estamos hablando con el campeón. Pero es muy temprano, Lagu, ahora. ¿Sabes cómo se llama esa salsa, Lagarto? ¿Cómo se sale? La bruja. La bruja. Es el nombre comercial. ¿Y cómo le dice el camarógrafo? La bruja. La bruja también. En homenaje a él. Bueno. Al padre, en homenaje al padre. Y ahora le dicen cierre de circunvalación, le dicen. Sí, también. Bueno, ¿vos te vas a animar, Brujita? ¿Pero cuándo se lo vamos a dar, Raí? En un rato. Andame un contenedor. Esperá que te voy a abrir el micrófono. ¿Qué te cuesta? Ahí está. Ahí está, perfecto. Unas mermeladas. ¿Mermeladas? ¿Cuál quiere? Deme una de sauco y una de arándano, no me van a andar mesquinando. No, amigo, ¿cómo lo voy a mesquinar a usted? Así le ponemos esto a las carnes ahora. Sauco y arándano. Claro. El sauco no lo conozco, es también de estos rojos. El sauco es una fruta de la Patagonia Argentina. Exactamente. Sí, sí. Es delicioso. Un berry. Un berry, exactamente. Estos combaten a los radicales libres de manera enloquecida. Son tremendas. Tremendos. Bueno, permiso, doctor. Pero pues todo suyo, por favor. Me lo llevo, permiso. Dale, no. Muy bien. Vení, lagarto. ¿Lo tenés marchando ya, Dante? Sí, espere, ¿a vos qué te parece? Ah, fantástico. Esto viene un amor. Fíjate, le pusimos, recordemos que está marinado con miel, con mostaza. Esto en un horno, en una parrilla, hace muchísimo humo porque tiene azúcar. ¡Qué olor! Y mirá, ¿a dónde está el humo, lagarto? No, no hay humo. Pero sí va a tener sabor a humo porque le agregamos humo líquido. Ah, una buena forma de aportarle sabor a humo si quieren hacerlo. ¿Ya se lo pusiste el humo líquido? Claro, la marinada que hicimos le agregamos como para que la carne vaya tomando ese saborcito. Así que va a tener sabor a humo, pero no estamos haciendo nada de humo. Mirá cómo está dorado. Mirá, para que me creas que está dorado. Mirá la carne acá abajo. Ya la di vuelta. Está dorado, dorado esto, lagarto. Y no hicimos nada de humo. Cocinar así, lagarto, es un placer. Bueno, está marchando todo bien esto, ¿no? Sí, está perfecto. Fantástico. Perfecto. Y acá que tenés los zucchinis. Acá están los zucchinis, que ya los hice hace un ratito. Les pusimos también un poquito de manteca. Después, el jamón natural y la muzarela. Y esto, para aprovechar el calor remanente de la pared de sin humo, lo dejamos acá arriba. Y se mantiene calentito. Ah, qué vivo, qué gusto. Entonces, lo echamos todo y no desperdiciamos ni siquiera la energía. Dos en uno. Dos en uno, exactamente. Maravilloso. Bueno, bárbaro, che, así que esto está marchando. Llegamos bien, llegamos bien. Bueno, brujita, te consagraste como el camarógrafo más picante. Sí, sí, más picante. Lejos, lejos, lejos. Bueno, lejos, lejos, bueno. Che, le están cumpliendo años Sara Lipari, 85 años. Ah, Sarita, un beso lindo. Un beso grande para Sarita, es divina. Divina. Acá está, mirá, terminada nuestra recetita, lagarto, esta tapa de asado que está doradita, sabrosísima. Porque la marinada que le hicimos la dejó súper sabrosa y la bondiola también está exquisita. Y estos zucchini no se lo pierdan, háganlo en su casa porque quedan riquísimos, lagarto. Bueno, bárbaro, te felicito, Dante. Y la felicitamos a la parrilla. A la parrilla, esta es un amor. Fantástico. De verdad es un amor, lagarto. Bueno, gracias, Dante, buen fin, ¿eh? Un placer, gracias igualmente. Así que te vas a tener que preparar las hamburguesas. La que quieras, la que quieras, se las ganó, ¿eh? Yo te recomiendo que comas, ¿todavía tiene el aniversario? Ahora tenemos la 2018. ¿Y cómo es? Escuchá lo que tiene la 2018, esta. Única en el mundo, no la hace nadie. Abajo, cebollas moradas encurtidas. Sí. Doble hamburguesa con queso cheddar. Después le ponemos un omelette relleno con queso cremoso. ¡No! Y al final, en vez de una feta de panceta, una lonja de panceta. Esa comete... Esa. Es una hamburguesa. Bueno, muy bien, va. No le pongas picante. ¡Qué delicia! No le pongas picante y ya se va. ¡No, sí!